¡Ay, sí! Momento de bimbotiquín, de atender algún corazón. Había un mail de emergencia, ¿llegó? Nos fijamos, por ahí podemos atenderlo. ¿Ese es el que llegó último? ¿Lanche a qué pidió? Perfecto. Bien, ahí voy. Hola, querida bimbo. Me llamo Tommy y tengo 17 años. ¡Papito, qué chiquito! Por lo que no fui a Late Night. Y quise pegarme dos o tres tiros. Yo te escribí con anterioridad acerca de mis problemas precoces de puberto. Lindo nombre, puberto. Pero considero que es importante que lean las problemáticas sentimentales de la gente joven también. No es que sean todos viejos, pero un poquito sí. Bueno, igual en todo caso... Cortales, hijo de puta. Dejá de leerle el mail. Igual en todo caso son el epítome de la hermosa vejez. Bueno, hermosa vejez nos dijo. ¿Qué tiene, 14? 17. Bueno, dejo de chuparles el culo. No nos chupaste para nada el culo y nos dijiste viejos. Y cuento mi problema. Ya te voy a decir, pendejo de mierda, que a los 17 años no es un problema de amor. No estás terminado, estás crudo. Estás completamente... Pero te voy a dejar que bimbolea este bimbotiguín. Yo voy a dejarla. El sábado tuve el cumpleaños de mi amiga. Y a su joda fue un chico heterosexual con el que ya hablo hace tiempo. Pero ayer fue la primera vez que nos vimos, me cayó bastante bien y él pareció muy lindo. Cabe destacar que vivo en La Matanza, donde ser gay es un deporte extremo. Por lo tanto, el hecho de que me haya bailado apoyando su pene categóricamente sobre mi culo me pareció curioso. Todo se fue desarrollando tranquilamente, la conversación y el baile. Quizás me molestó que cuestione mis oposiciones hacia el capitalismo. Sí, hablamos de eso en un cumpleaños, pero nada fuera de lo normal. En un momento tardío de la noche nos sentamos solos al frente de la casa, lejos del bullicio del cachengue de mis amigas. Allí sentados, hablamos de nuestros problemas amorosos, estando bastante ebrios. Creo que quise abrazarlo y me esquivó, aunque no puedo recordarlo con exactitud porque vomité varias veces. Nótese, el nivel de ebriedad ya parezco male. Pero esto, ¿qué es? Bueno, ya. A los minutos aparece mi amiga, la hija de la mierda se sienta a nuestro lado. Me tuve que ir porque había tensión sexual entre ellos dos. Bueno, esa no es una amiga, esa es una yarará vestida con jeans. Hasta las 7 de la mañana no volvieron a aparecer. Yo los esperaba tomando mate y fumando cigarrillos con la impotencia de quien no encuentra dónde meter el pito. Cuando aparecieron tomaron mate conmigo enfrente agarrados de la mano y mimándose. Me sentí fatal. No quiero decírselo a mi amiga porque me voy a sentir un inútil y porque no tengo derecho. Él no mostró señales claras como para que yo, entre comillas, me hiciera ilusiones. Pero claro, claro está que después de chapársela a ella no hubiese querido ni tocarme. Pero no lo había apoyado en el baile. Bueno, por una cuestión de ego heterosexual inquebrantable. Si redacté mal, perdón. Escribí esto rápido para que me leas porque de verdad es urgente. Ya no sé cómo ponerme mal por no besar a ningún heterosexual. Es una joda. No pretendo convertirlo, solo que me dé placer. ¿Soy acaso una puta reja? Sí. Posdata. Me gustaría ser escritor y la señorita Mariana Pichot me ayudó muchísimo a esa inspiración. Con la importancia que le dio siempre a lectura y con la publicación de su libro Hermostra. La amo. A Martín y a vos los adoro también, que es menos, ¿no? Algún día los voy a convertir a él. Van a ver. Posdata. A mí las bailarines no hablan de huercho. Ah, lo leyó. Mirá qué bien. Saludos compañeros peronistas filofeministas. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Para mí, si él siente que puede convertirlo, por decir una palabra graciosa, es porque algo ha percibido una energía o no. Bueno, hay una cosa. Hay una generación que no es la nuestra, los viejos que son ellos, y ya gente de 27 que creció con Miranda e internet, donde no tiene la misma carga de peligro o de sentir que uno se tira a un abismo por coquetear con el mismo género o con eso. La verdad que hay una generación que no le pasa lo que nos pasa a nosotros, que nos da medio vértigo. Lo digo porque tenemos amigas que también están lesbianizándose y les da vértigo. Digo, no es lo mismo 30 años de heterosexualidad habiendo crecido en los 80s que en los dos milces con otro mundo. Bueno, me parece que ahí, en este caso, no había nada que hacer. Se transó a tu amiga, ya por una cuestión de aunque tuviera onda con vos, fuera lo que fuera o no fuera, o tuviera ganas o no, no da. Te lo recomendamos. Pues sí, podés ser súper, entre comillas, me parece que no es libre la palabra. Ahora, bueno, endogámico es la palabra, estar con todos los que están tus amigos, pero es para puterío, mejor aprenderlo rápido y no. Así que en este caso no, pero me parece que lo que le está pasando y por qué le genera esto a un conflicto es porque quizás le pasó otras veces y tiene que ver, bueno, me parece que es algo que le pasa a la gente, a las personas que no tienen una sexualidad hegemónica y que están, por ejemplo, en contextos donde no es claro que más o menos están todos buscando lo mismo. Digo, si vas a una fiesta gay, es obvio que más o menos están en la misma, ahora en una reunión X de gente random, donde no tienen en común eso, se puede prestar para la confusión. Además de que el heterosexual acérrimo le gusta mucho el juego de apoyar el pito en el culo del otro, con el chiste de... Porque en realidad le gustaría que sucediera eso sin ropa, pero bueno, el patriarcado está ahí, no va a pasar. Van a bailar un trencito, van a tocarse un bulto en un partido de fútbol, van a hacer un chiste de, eh, mira cómo te cojo, y no va a pasar nada. Hay que huir de esa gente. Van a pasarse en grupos, videos porno, como tratando de calentar al otro. Van a hacerse pajas circulares, pero no quiere decir nada. Tu misión es... Esta misión es para los varones gays y para las chicas lesbianas. Cuando perciban a la falsa torta que se está haciendo la lesbiana para calentar un pelotudo, corran. O la que en realidad, sí, quiere coquetear con eso, pero no se la va a bancar, corran. Uno no está para venir a ayudar a nadie, no se saca a nadie del closet a patadas, corran, no pierdan tiempo. Y con los varones también, porque estos no se van a animar nunca. Lo máximo que van a hacer es una paja pensando en vos, pero de ahí no va a pasar. Me parece que tenés que también, bueno, por ahí en algo... Esta salió mal, tenés 17, va a haber miles que salen bien o mal. Salir a jugar implica que hay algunos juegos que van a salir mejor que otros. Me parece que tenés que, en la matanza, aunque sea un deporte extremo, seguro que hay alguna movidilla. O te venís acá, o algún lugar donde sepas que están todos media en la misma y encararte un chico, bailar, y la conversación posterior pueda tener un poco más de... una fluidez que con un hétero, que seas el pelotudo y te apoya el pito, pero no se va a hacer cargo, va a ser una pérdida de tiempo. En este caso, fush, fush, a lo Alfano, soltar, a lo Guillermina Valdés y a buscar otra cosa. Tenés 17 años, tenés toda la vida del mundo para ponerla y que te la pongan, relax, divertirse, no pasa nada, es un sábado. Ahí es cuando hay que tomarse con menos dramatismo esas cosas, como no pasa nada. Aventura, no le pierdan el sabor a la aventura, a que todas las circunstancias que creamos y nos pasan, es lo único que tenemos, tiempo donde vivimos aventuras. Así que no las juzguen, no las pongan en lugar, no les den valores teñidos de otras cosas. Son aventuras, estamos viviendo, no pasa nada, será otro sábado, será el que viene.